Ya estamos listos, bajamos, nos espera algo tenebroso de aquí al fondo ¡Bájense, bros! ¿Una río sin lámparas? Sí, sin lámparas, bros, la luna Buenas noches ya, todos lámparas ¡Vamos! Estamos perdidos 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 ¡Ah, sí es cierto! Mira, estas se las comen las serpientes ¿Aquí hay serpientes? Sí, y grandotas, ¿eh? No quiero... Creo que me van a ver los fríos así, güey, que con la pinche esta Ay, mira ¿Se quiere meter o qué onda? Ya dio vuelta, no voy a ver Creo que no es él, ¿eh? No es él Me cae la verga, Carlos A quien viene, no Vamos a ir Mame Vamos a ir ¿Todo esto tiene su veladura? Vamos a ir ¿Todo esto tiene su veladura? ¿Todo esto tiene su veladura? está la energía la verdad yo voy a cruzar primero después mis amigos y dije está abierto dije no está cerrado como podrán ver está cerrado voy a brincar los caballos aquí están mis bros cruzando no tenga miedo vamos crucen bros ok todos nomás manténganse juntos y no corran para que no vayan a a nomás es un perro cuidador es un perro cuidador binky bueno estoy entrando yo solo primero cállate vente ven ven vente vente ven vente un caballo bueno bros vengan quieren entrar primero a esta puerta vente vente pendejo vente entramos directo a la parte embrujada arriba o exploramos esta parte de aquí esta puerta primero abre esta puerta bros bros abre aquí uy se escuchan ruidos en miradas hay murciélagos cuidado aquí hay gente bueno vamos a la parte más difícil de todas chiquita a la mierda perro si era bro mira a este perro no hagas tanto ruido bueno vamos primero acá pues nada más nada más tembloso a ver en severo aquí es lo más feo abrazo al parecer ya vino alguien aquí porque estas cosas no estaban aquí y se siente muy muy pesado alguien ya vino aquí eso no estaba aquí la última vez que vine ahí está la puerta de la última vez bro quieres abrir la puerta tranquilos bro abre esa puerta tranquilos bro abre esa puerta ahí es donde vieron murciélagos la última vez ahí está todo si se siente feo ahí hay más cuartos ya vieron sí pero no vamos a perder claro que sí a eso venimos mira aquí este espejo no manches ah su mecha se ve bien feo allá al fondo ya vieron mira aquí está la piscina esa tenía piscina pero esta casa de narcos tenía piscina está grandísima es como el ato acá hay otro cuarto miren más uy hay un montón de murciélagos ya vieron hay demasiados hay un montón de aguas los términos molestos los términos el el un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entramos en la parte de atrás. Aquí con cuidado porque hay un alambre, ¿eh? Vamos, se me sentó. ¿La qué? ¿Qué es? No, no, manches. Miren, aquí está Lolo pegado el cerro, ¿no, manches? Es el cerro que fue arriba. Sí, ese es el que les menciono. Vamos a ver el ganado. A ver si vemos algo por ahí. Hay una mula ahí. Ay, no, no me da miedo. Todo me da miedo. Todo te da miedo acá. Miren. Cuidado. Miren esa mula. Miren esa mula. De pastura. Podría dormir aquí en esta pastura, ¿eh? Sí, escapamos en esa rápida, ¿no? Sí, en la monta. Ahí está el corral de todos los que les digo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiere mi amigo? Ok, aquí. Bajamos corriendo, ¿eh? ¿No vas a tener que tocarlo? Sí. Bueno, Héctor, vete ya. Pues vas a llamarlo. Bueno, ya vamos de regreso. La verdad fue aterradar, ¿qué? Ah, perdón. Vámonos de aquí. No mames, estaba viendo chismas ya, pero no mames, está peor. Que estaban viendo, de hecho, que estaban tan intrigados. No, 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 no me mataron a un muchacho, me convulsionó. Ah, qué feo. Adiós, casa embrujada. Y casi se me hace grabar una bruja, pero al parecer no se dejó ver. Vámonos, ya. Miren esa gran paruta gigante, esta enorme, esta piedra también. Bueno, ese es el final de mi video, espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse, dar manita arriba y nos vemos en el próximo video. Ya llegamos a la parte final del portón, todos brincándose, todos brincando ya, esperen Los bros. Ya está nuestro transporte, esperándonos. Pues estuvimos sanos y salvos, ey, 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 no se vayan sin nosotros. Yo me voy al lado del barrio. Ok. Ey, abrón, no encandile. Me quedo jetón. Adiós, querido cerro. Súbanse bros. Ey, alguien con mi gorra, merga. Ándole. Shhhhh. Y alguien con mi gorra, merga. Ay, con mi gorra. Sí, sí, estamos todos. No, 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 ya, no, ya, 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 ya. Gracias. Ya, bro. ¿Qué tal se la pasaron? Excelente. Bien. 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 Bien.